Hola amigos que tal, sean bienvenidos a un nuevo video de nuestro amigo Gotita de Agua y bueno pues vamos a enviarnos un cuaderno de saludos para todos mis compañeros de JM La Sonora y pues también aquí tenemos unos saludos que le pidieron al maestro Gotita de Agua especialmente para Gabriel Flores, Uriel González, Eli Martínez, Siul Mupa, Luis LK, amigo Lino, es Tremorro, Emosa Kelly, bueno esos son los que tengo por ahora, ¿y con quién tenemos el gusto? A ver, yo me llamo Marco Flores y bueno pues estamos aquí iniciando la cacería de chácharas porque queremos experimentar a ver qué tal nos va, así que la verdad hoy el estudio de Gotita de Agua se quedaron con el amigo Marcos, un gran marco aquí en el estudio y la verdad no faltaron las flores, Marco Flores aquí en el canal de Gotita de Agua y Verde, ¿sí o no? Así es maestro Están bien rayados Bueno aprovecho para mandarle un hermoso saludo la verdad a la hermosa esposa de mi amigo Marcos que no sé quién es, ¿cómo se llama? Se llama Cecilia Cecilia, bueno Cecilia, tu amigo Gotita de Agua y Verde, le mando un carijo abrazote con todo mi cariño y respeto por favor a ti, decirlo, decirle un saludo a ti y para tu familia Gracias, mira aquí está tu amigo, tu amigo, tu novio y tu amante Pues amigo, voy a mandar un saludo así que al amigo El Flaco Dice que es un amigo que también tiene un canal en YouTube de que hace este video sobre tutoriales sobre celulares metiendo los jueguitos o ver cuántos gigas tiene cada celular o condiciones o no sé, muchas cosas Pues ahí los invito así que vayan al canal del amigo El Flaco, vean su contenido y si les gusta, regalen un like y si no les gusta, toma esos engachos, regalen un like también al amigo El Flaco, se lo merece, se lo dan ganas Al amigo David Morales, así que aquí delgadillo Hasta Xochimilco, hasta Xochimilco, nos mandan saludos y por qué no, para mí me parece un gusto muy grande la verdad hacerlo Y él nos ve hasta Xochimilco, del barrio San Antonio Saludos Saludos a David Morales A la familia Galindo, por qué no también decirlo así que todos a ellos saludos También nos tiene un amigo que, Resinas Rosario Y aparte nos dice que le mandemos un saludote a su papá y a su mamá Muy bien No nos dice porque el aniversario, pero ¿qué crees? Que llevan más de 20 años Compartiendo la unión que Dios les dio Gracias Una bendición y el amor Así que ellos, ¿cómo se llaman? Al señor Agustín Chávez La señora Marta Alicia Mejía Por favor, reciban lo mejor de su amigo Gotita de Agua TR y también de nuestro amigo Marco Flores Marco Flores ¿El sonido qué? Sonora JM, pero pronto vamos a tener un canal también Sonora JM Vamos a empezar al ritmo de esto Señor Marcos, en verdad yo quiero presumirte A ver maestro Yo fui a Chacharía Y para... Tenemos planes, pero fui a dominar Así que vamos a ver esta playita Está bonita maestro Bien Casi como nueva De hecho, de hecho es nueva Es nueva Así que... Así que es nueva Y este carrito que no podría haber faltado ya Para la colección Para la colección Marcos Así, está bonito Son chacharitas sinceramente Escucha bien Son chacharitas Que yo chacharé de a peso De a cinco Por no decirlo de a Cristo no mal Esa es la realidad San Diego Marcos Esta parte Y también para Cominir con la familia Pasaste un buen rato Con los hijos Con los nietos Un domino Sí Cuando llegue tu compadre Tu amigo Así es Fue el domino Y juegas ahí Aparte, ¿sabes qué? Este domino La verdad Es el educativo Lo puedes compartir Con tus hijos Con tus hijas Con tus nietos Con tus nietas Por cada uno ¿Quieres atenderlo? Ah, claro Yo ya tengo Te puedo jugar Sabes qué Que sacamos la luna Por ejemplo Seis con cinco El juego es Ok Seis más cinco ¿Cuánto es? Claro Y hace matemáticas Sumas o restas Practicando las operaciones básicas Exactamente Pues amigos Así que Por favor este Marcos Invítanos a que comience el video Vamos a ver La historia de ¿Estás de esto? Claro que sí Vamos a ver La aventura De la chacharera Del maestro Botita De agua Y bueno Esperemos que lo sigan En su canal Que le sigan dando like Porque simplemente El hecho de salir A buscar chachara Pues es un trabajo pesado Estar en el sol Y bueno Estos videos Como dice el maestro Son para ustedes Y pues le mandamos Un abrazo Y un saludo Desde aquí De Chimalhuacán Especialmente para ustedes Bueno entonces Decimos los dos Que comience el video 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 Cuñado ¿Ya ponte a trabajar? Saluda Saluda a la cámara Aunque no se va a escuchar Pero Depende de darle así Cuñado Que suba los huesitos Bien bonito Mira Ve Este si corta chingo Este si corta chido Si ese si Y este creo que también A ver vamos a calar este Mira No tanto No tanto Pero a ver El carrito A ver El carrito ese Que tal está A ver A ver Modélalo Modélalo Dale la vuelta así No pues ahí No pues aquí No pues aquí Para Su cielo arriba Paradito Dale la vuelta No pues con su corazón Con su corazón Así que las Las adecanas son bien chidas Si A ver Levanta el carro Por favor Para Como cuando Lo agarran los niños Como lo agarran los niños A ver No pues yo nunca fui Nunca jugué juguete ¿Nunca fuiste el niño? ¿Qué pasó? No sí Pero en el pueblo Nunca este Ni juguete Llegaba A puros caballos Y Yuntas Y chambear Y hoy ¿Qué tal? A ver Entonces amigo Mira Ahorita ya Ya sabes Que hay que Chachare Y toda cosa Diles ¿Cuánto me vas a dejar El carrito? El carrito Y esa ¿Cuánto me vas a dejar? 15 Le dije 5, 20 A ver Parado Levantalo Levántalo así Así Levántalo Levántalo Échalo 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 Es que mi amigo Dice Miren Veamos que chula De carro De carro deportivo A mi la verdad Me gusta porque es deportivo Sinceramente Y no me importa Que no jale De hecho Yo voy a empezar A coleccionar carros deportivos Para el tiempo de hambre No No tiempos de hambre Yo Voy a subir Subo videos a YouTube Y me gusta este modelo de carrito Más para tenerlo ahí De adorno La verdad Un día voy a sacar Un video de todos mis carritos Que estoy comprando Chachareando Y va a llegar uno Que es coleccionista Y este No pues de hecho Yo soy el coleccionista De ese ¿Sí o no amigos? Recuerda A ver te voy a decir Que me grabes Yo no le sé esa cosa ¿Verdad amigos? Aquí aparezco yo Aquí aparezco yo ¿Verdad? Sí Chéquale madre Bueno amigos Vamos a seguir chachareando Ya que ya me encontré Mi carrito Ahí está ¿Le he hecho una bolsa? Sí se lo sé una bolsa Es una bolsa amigos ya A ver si todavía no se cae Vamos a seguir amigos Vamos a seguir a ver qué Más chachareos por ahí A ver qué encontramos Vámonos amigos Más chachareos por ahí 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 en este puesto que acabo de llevar, con las piezas que me gustan, esperemos que nos hagamos de ellas Buenos días, ¿se ven de aquí señor? Buenos días, ¿cuándo pide por esos pequeños? ¿Cuál es su fin? El rosita y el otro es que está ahí ¿Me lo pueden pasar por favor? Y aquí ya que está de colores, Ander también Este, bueno de hecho creo que son de caricatura, salen así ¿Va a pasar de internet? La verdad es que me peinan No, no, así peinan, así que sí De hecho, voy a ir por aquí, me disculpen aquí Por no ponerle su pata, tengo que tirarla ahí ¿Usted sabe de qué? No sabe de qué película, de qué caricatura es ¿Quién sabe de qué caricatura es? De hecho, se va a salir en el canal, de gotita de UFR No, sí, la verdad, así que No, no me eché crema hoy No, no se echó crema, pero así que todo se vigile Lo de menos sabe de qué es lo que vamos a hacer Cuando edite el video le vamos a dar su retocada Hay dos caras este Ajá Ahora sí que ese es, digamos que es Ahora, vale 10 y cuánto pide? 10 más lo que quieran Igual pide 10 más por él Ahora sí que el mundo, digamos que el mundo de las chachas Bueno, me interesa así que este Vamos a poner ahí el montón Ahí el montón de las chacharitas Oye, su brocha La otra que se animó para allá La brocha que está allá Me la da, por ejemplo, me la aparta Ese es de ley Ese es de ley Ese es de la aparta Dice que está bien Porque de hecho sí, tiene varios Pero ¿sabe cuál es el problema? Que desafortunadamente La otra no va a poder comprar tantos muñecos La otra en realidad Lo que vengo Que de hecho de cajón Cajón que me interesa Es un tripié En realidad De hecho Un tripié para mi cámara Para la cámara Sí Entonces Voy a comprar De hecho Voy a comprar unos muñequitos ahí Fíjense Entonces ¿No quiere usted mandar salud a alguien? ¿No de? Bueno A la señora que está allá Señora, ¿no quiere mandar salud a usted? ¿Quiere mandar salud a usted a alguien? ¿No? Vemos así que ahí está la señora Así que descansando En la sombra ¿Sí o no? Así que mientras aquí Así que El marido Así echándole ganas a la chamba Bueno Dice señora Le dejo saludos De parte de su amigo Gotita de Agua FR A usted Y a todas las personas Que Que trabajan en eso De las chácharas Esos tres Veinticinco Veinticinco Y cinco Treinta Treinta Sale Me los llevo entonces Entonces eso ya Se los pago Sale Y eso así Para mí es bueno Porque al final de cuentas Tanto me saco Viviendo a la esquina Del zapato Con esa brochita Ya para la chamba Y unos Unos bonitos recuerdos De aquí Del tianguis De hoy sábado Por favor Hoy es sábado Jique De hecho a este A este Tianguis Nunca yo había venido Es la primera vez que vengo Pues gracias señor Por el El apoyo Y por la venta Vamos así Chachareno amigo A ver que encontramos Más adelante Pues no sé si suena El hambre amigos O X cosa Pero Como que me trajo El olor de los chicharrones Chicharrones o carnitas Quien sabe Qué cosas hacen aquí Hola buenas Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo ha estado? Bien Bien ¿Qué tal? ¿Qué tal? No la verdad Yo los estoy subiendo Y estoy aquí grabando Veo que están ahí trabajando Bien a todo dar ¿No? Ahora sí ¿Cómo la hacen? Miren las paredes Que están cociendo ahí ¿Qué tal? ¿Qué tal está la chamba? ¿Qué son ellas? Oye ¿Y que salen de qué son? Perdón ¿Ah sí? ¿Así que son para que las personas Se pongan inteligentes? Y sí, sí Pero no sirve Sí Que dices ¿Por qué crees que yo las como Y por eso soy bien inteligente? Órale No pues qué bien Pues ya que estamos aquí Así que Estamos trabajando Para los seguidores De Gotita de Agua Efr ¿Cómo ven? Buita presca Está muy bien Dice que me gusta Que tengan ustedes Esa actitud Porque yo creo que Todo el comerciante Debe tener la actitud ¿No? No, yo estoy aquí No Hacer las cosas alegres Sí ¿Quieres ofrecer Algo a quien ¿Tú quieras? ¿Eh? ¿Quieres aprovechar Para mandarles un saludo A alguien? Compárteles a los amigos Compárteles a los amigos De Gotita de Agua Efr A través de este video ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué estás preparando? ¿Y qué cosas? Diles Son unas pizadillas de sesos ¿Cuál es el procedimiento Para hacerlas? Este Llevan Llevan muchas ganas Ajá Órale Y sobre todo veo Que mucha Sobre todo veo Que mucha alegría Sí Esa es la actitud De todo comerciante De toda persona Que tiene cualquier negocio ¿Sí o no? Sí ¿Te imaginas ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Adiós. 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 Adiós.